La verdad que estamos muy contentos de poder formar parte, de poder ser los anfitriones de este encuentro nacional. Por un lado, por lo que es importante hacer un encuentro de esta magnitud, lo que representa son más de 1.500 inscriptos tenemos que han venido de todo el país, que han llenado los hoteles del Partido de la Costa, y que están acompañando y conociendo todo nuestro lugar, en el lugar en que vivimos nosotros. Pero por el otro lado, el tema en particular a nosotros nos interesaba, FAWATS es una federación de unidades académicas de trabajo social, y acá vienen los mayores expositores de Latinoamérica para hablar la temática social, en un momento que es crucial, porque es pensar, como dice el nombre del encuentro de este año, que es la radicalización del neoliberalismo, y todas las consecuencias que tuvo en la vida de cada uno de nosotros. Pero no solo quedarnos en ese análisis, sino poder empezar a pensar y a poner las bases en esta articulación que tiene que ver con lo académico y lo político, de las políticas justamente nacionales, provinciales y municipales, que tenemos que llevar adelante para lo que viene. Estamos en una situación que ha sido dramática en lo social, y es muy importante para nosotros poder empezar a pensar cómo vamos a hacerle frente en estos cuatro años que vienen, que vienen con otra esperanza. Son los paneles, digamos, del orden nacional, pero hay una mesa latinoamericana de reflexión. Sí, hay profesionales que han venido de toda Latinoamérica, tenemos distintos representantes, inclusive la mesa que expuso primero, Alfredo Carballeda, es un trabajador social, un doctor en trabajo social argentino, pero que tenemos la suerte de tenerlo hoy porque se encuentra viajando constantemente por Latinoamérica, brindando conferencias y dando charlas. Y nos sirve mucho a nosotros, primero porque potencia, nosotros tenemos un gran desarrollo en el trabajo social en el Partido de la Costa, tenemos un equipo muy grande municipal, tenemos la formación, estamos formando la tercer cohorte de trabajo social con la Universidad de Mar del Plata, estamos haciendo la complementación curricular para que aquellas personas que eran técnicas en trabajo social, hoy más de 100 personas, 100 técnicas en trabajo social, están haciendo la licenciatura acá en San Clemente, en el Partido de la Costa, y para nosotros es una temática que es fundamental, hoy no podemos pensar un equipo de trabajo, un abordaje en territorio, una problemática ya sea de género, de niñez, de adicciones, de derechos humanos, sin la mirada social, así que estamos muy contentos de poder ser anfitrión en este encuentro, y como te digo, de que lo que salga de acá va a servir como puntapié inicial para las políticas que se van a venir en los próximos cuatro años.